Existen algunos antibióticos que tienen generaciones dentro de algunas familias, como por ejemplo, de las cefalosporinas o de las quinolonas. Dentro de las quinolonas tenemos un grupo muy especial, lo que se conoce en las fluoroquinolonas. Y dentro de las fluoroquinolonas tenemos dos antibióticos muy conocidos. De la segunda generación tenemos el ciproflosacino. Y de la tercera generación tenemos el levoflosacino. El levoflosacino es un fármaco que pertenece a la familia de los antibióticos. Y dentro de los antibióticos pertenece al grupo de las fluoroquinolonas. Y dentro de las mismas está embebido en el grupo de la tercera generación. Una generación más que el ciproflosacino. El levoflosacino lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Tabanik. Y aquí podemos encontrar la estructura y conformación química del levoflosacino. Donde de nuevo vemos el anillo central de todo antibiótico de tipo fluoroquinolona. Con su átomo de flúor correspondiente. Así como también la diferencia de que el ciproflosacino tenía solamente tres anillos cíclicos completos. Mientras que el levoflosacino tiene cuatro anillos completos. El levoflosacino como antibiótico que es está indicado en el tratamiento de las enfermedades o infecciones bacterianas. Por supuesto en aquellas infecciones que están producidas por cepas sensibles a la acción del levoflosacino. Aunque el levoflosacino al igual que el resto de las fluoroquinolonas. Se puede utilizar en cualquier enfermedad bacteriana debido al amplio espectro. Tanto de tipo gran positivo como gran negativo que tiene el levoflosacino y las fluoroquinolonas. Y especialmente el levoflosacino tiene especial dedicación en el tratamiento de las infecciones del tracto urinario. Es decir, en las infecciones urológicas. Aun siendo un antibiótico bastante potente dentro de las fluoroquinolonas. El levoflosacino está contraindicado en la propia alergia al antibiótico y en general a la familia antibiótica de las fluoroquinolonas. En episodios de epilepsia y convulsiones. Más especialmente en aquellos pacientes que ya están en tratamiento con antiepilépticos y anticonvulsivos. Tampoco se debería utilizar en pediatría. Ya que no hay mucha evidencia de ensayos y casos clínicos del levoflosacino con las poblaciones jóvenes. Y por supuesto, al igual que todo antibiótico fluoroquinolona. El levoflosacino está contraindicado tanto en el embarazo como en la lactancia. Es decir, en la gestación y en el lactante. Y deberemos de tener en cuenta ciertas precauciones. De nuevo, con las poblaciones jóvenes. Debido a que no se ha establecido una seguridad y eficacia terapéutica del levoflosacino en estas poblaciones. En la insuficiencia hepática y o renal. Como todo antibiótico independientemente de qué familia pertenezca. Si el paciente presenta o puede presentar o se prevé que puede haber un cuadro de arritmias o arritmogéneas. Deberemos de tener cuidado con la alimentación de levoflosacino. Más especialmente en aquellos pacientes que puedan tener un alargamiento del intervalo QT. Si el paciente por alguna casualidad se sospecha o puede haberse instaurado un cuadro de escolitis pseudomembranosa. Una colonización bacteriana. Deberemos de tener mucha precaución con el uso del levoflosacino. Ya que puede favorecer la aparición de resistencias bacterianas y de enfermedades en proliferación procariota. También hay que tener cuidado en pacientes que tengan electrolitopatías. Es decir, que tengan alguna alteración de algún electrolito. El sodio, el potasio, el calcio, el magnesio. Así como también en pacientes que tengan coagulopatías. O este tratamiento con ciertas sustancias anticoagulantes. Hay que también vigilar los tiempos de administración del levoflosacino. Al igual que las dosis, como veremos más adelante. Por supuesto también tenemos que saber que el levoflosacino es un fármaco fotosensible. Es decir, durante su administración evitaremos que el fármaco se exponga a la luz solar. Y que el paciente en sí tampoco tenga mucho contacto con el sol. Y también hay que tener cuidado con los pacientes geriátricos. Con la tercera edad siempre debemos de cuidar a nuestros mayores. Ya que el levoflosacino, como se utiliza mucho para las enfermedades del tracto urinario. Para las infecciones urológicas. Evidentemente en la tercera edad es donde más se suelen dar este tipo de infecciones. Así como también en la propia mujer. Es decir, en las infecciones urinarias ginecológicas. El mecanismo de acción del levoflosacino es idéntico al de su familia. Es decir, de las fluoroquinolonas independientemente de la generación. El levoflosacino consigue la inhibición celular prokaryota. Es decir, inhibe la división de la bacteria. ¿Cómo lo consigue? Mediante la inhibición de dos enzimas específicas. La enzima ADN-E girasa y la enzima 4-topoisomerasa. No se consigue una división celular. Y se evitan los procesos de replicación y transcripción del ARN prokaryota. Por lo cual, la bacteria no se consigue reproducir y directamente muere. Las vías de administración más usuales del levoflosacino son la vía enteral debido a la presentación en cápsulas y comprimidos del levoflosacino. Y la vía parenteral, especialmente de tipo intravenosa, tanto periférica como central. Y tenemos que saber los tiempos de administración del levoflosacino para evitar la aparición de adversidad o agravar una patología o situación ya existente en el paciente. Especialmente, las dosis menores del levoflosacino, como por ejemplo, de 250 miligramos, la administraremos aproximadamente en unos 30 minutos. Mientras que las dosis mayores, las dosis generales del levoflosacino intravenoso, que suelen ser de 500 miligramos, se administran alrededor de unos 60 minutos. Es decir, de una hora, minuto arriba, minuto abajo. La posología y dosificación más habitual del levoflosacino está bastante estandarizada y usualmente se suele dar una vez al día. Pero claro, siempre debemos de atender a la situación del paciente, la enfermedad que tiene, la cepa prokaryota o bacteriana que está causando esa enfermedad y, por supuesto, la evaluación a corto plazo. Por ejemplo, si utilizamos el levoflosacino para el tratamiento de la neumonía nosocomial, es decir, neumonía adquirida en la comunidad, podemos administrar 500 miligramos cada 12 o 24 horas, según el criterio facultativo. Si utilizamos el levoflosacino para el tratamiento de las infecciones del tracto urinario, es decir, en las itus, podemos utilizar de 250 a 500 miligramos diarios, una dosis diaria, menor o mayor. Y ya, si utilizamos el levoflosacino para infecciones generales, hasta que sepamos ya cuál es la cepa exacta que está causando esa enfermedad, podemos utilizar una dosis de ataque de 500 miligramos cada 12 horas o incluso diaria. También tenemos que tener en cuenta el tiempo terapéutico, del cual el levoflosacino, al igual que el resto de las fluoroquinolonas, suele estar embebido entre 7 a 14 días, es decir, de una a dos semanas en tratamiento con el levoflosacino. Incluso, aunque el paciente, ya si le haya pasado la enfermedad, no haya restos prokaryotas en el organismo, o incluso haya desaparecido la fiebre del paciente, se recomienda seguir administrando el levoflosacino unos dos días más, por si acaso, nunca se sabe lo que puede quedar de restos de infección en el organismo. Y por supuesto, el levoflosacino, como todas las fluoroquinolonas, son antibióticos de ataque de alto espectro, es decir, cuando ya tengamos cuál es la cepa que está causando la enfermedad, utilizaremos el antibiótico más adecuado para ella. Por lo cual, relegaremos el levoflosacino por ese antibiótico más específico, sea betalactámico, cefalosporina o aminoglucósido. Por lo cual, el levoflosacino se suele cambiar por otra antibioterapia tras conocer el origen etiológico de la enfermedad bacteriana. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del levoflosacino con el resto de la farmacología existente, deberemos de saber que el levoflosacino tiene compatibilidad con muchos fármacos, y a la vez no se debe de administrar en la misma solución o en terapia ENI con otros fármacos, como por ejemplo, con el aciclovir, con la furosebida, con la heparina, con algunos nitratos, como por ejemplo la nitroglicerina o el nitroprusiato, y por supuesto con soluciones de tipo bicarbonato. Y también tenemos que saber las interacciones que tiene el levoflosacino con otras sustancias y xenobióticos. Por ejemplo, el levoflosacino puede aumentar el efecto terapéutico tanto propio como de otras sustancias, como por ejemplo de la ciclosporina o de alguna prueba diagnóstica y de laboratorio. Y la acción terapéutica del levoflosacino puede verse reducida a la vez que otras sustancias, que se combinan con sales metálicas, como puede ser el hierro, el zinc, con aines o con la teofilina. El levoflosacino, al igual que el resto de las fluoroquinolonas, puede presentar efectos adversos, especialmente si se utiliza de forma descontrolada o con dosis mucho mayores de las recomendadas, o incluso prolongando el tiempo terapéutico de forma innecesaria. Algunos de los efectos adversos del levoflosacino son la aparición de la propia alergia a el xenobiótico, así como de la aparición de flevitis, inflamación en la zona de punción local. También puede producir alteraciones gastrointestinales, así como por ejemplo la aparición de colitis pseudomembranosa y la alteración de ciertas enzimas, especialmente de tipo hepáticas. También puede producir a nivel cardiovascular un aumento de la frecuencia cardíaca, una bajada de la tensión arterial y también a nivel general puede producir dolores diversos, como por ejemplo artralgias o mialgias. Incluso también puede producir rotura de tendones, degeneración cartilaginosa, por lo cual de ahí que no se utilice ni en el embarazo ni en la lactancia, especialmente en poblaciones en desarrollo, como también en pediatría. Y también puede producir cesaleas, mareos, dispersias, insomnio y también reacciones cutáneas, prurito, dermatitis y por supuesto al ser un fármaco fotosensible puede producir fotosensibilidad. Finalmente nos queda decir que el levoflosacino, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, se ha demostrado que es un fármaco no dializable y suele requerir un ajuste de dosis, especialmente en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía. Por ejemplo, en un acabamiento de creatinina de 10 a 20 mililitros por minuto, administraríamos unos 250 miligramos cada 48 horas. Incluso espaciando más este tiempo o bajando la dosis, sí tenemos una nefropatía bastante grave, como por ejemplo con un acabamiento de creatinina menor de 10 mililitros por minuto. De nuevo recordar que no hay que abusar del levoflosacino al igual que de ningún antibiótico, hay que evitar la aparición de resistencias bacterianas. Y por supuesto, muy importante decir que el levoflosacino, una vez que sepamos cuál es la bacteria o microorganismo patógeno que está causando la enfermedad, cambiaremos el levoflosacino por otro antibiótico más específico y más adecuado para combatir la enfermedad.